En estos momentos nos encontramos en vivo desde la casa del actor, lugar en el que mi querida Wanda Zeus dio el último respiro. Nos han lanzado con mi compañero Pepe Renón. Pepe, adelante. Gustavo, compañeros, pues efectivamente estamos aquí a las afueras de la casa del actor, donde lamentablemente esta tarde perdió la vida la vedette y actriz Wanda Zeus. Como bien saben, hemos dado seguimiento justamente a su estado de salud. Y bueno, hace unos momentos salió Alfredo Cordero, quien ha estado pendiente de su salud. Nos comentaba que a principios de semana él vino a verla y todavía notó algunos signos vitales de la actriz, algunos guiños, pero él ya sabía que los últimos días estaban por venir. Justamente nos dice que se está esperando al médico legista para que dé el motivo de la causa de la muerte de la actriz. Sabemos también que varios infartos cerebrales fueron deteriorando justamente su estado de salud y pues estamos a la espera justamente de que vengan más amigos, que venga el médico legista y que nos informe. Se sabe también que así como la madre de la actriz Wanda Zeus fue cremado, se espera que a lo mejor pueda ser también cremado el cuerpo de la vedette. Pero como bien saben, pues estamos en un momento donde los funerales y toda esta situación está cambiando. Entonces estamos a la espera que nos den más información y los vamos a tener al tanto de todo esto el día de mañana. Exactamente, Pepe, todo es de acuerdo a las restricciones de sanidad que hay por la pandemia del coronavirus. Y bueno, vamos a ver qué decisión toma Alfredo y la Asociación Nacional de Actores, así como la Casa del Actor. Pepe, buenas tardes, gracias. Pepe Rendón desde la Casa del Actor, lugar donde el día de hoy al filo de las 2 y 30 de la tarde fallece la actriz, vedette, cantante, bailarina, paraguaya, conocida en México como la señora Wanda Zeus, en paz descanso. Hemos llegado al final del programa, mañana más información. Gracias, compañeros. Gracias, chicos, hasta mañana. Buenas tardes. Mañana muchísima más información del último adiós a la ciudad Wanda Zeus. Buenas tardes.